Pero bueno, antes de nada, ya que estamos aquí Marta y yo, vamos a aprovechar para decir algo que no tenéis ni por qué saber ni por qué nada. Y da igual, tampoco queremos que se comente más, obviamente puede que se comente, puede que no se comente. Está Marta también porque creo que en parte es su culpa realmente y es así de sencillo. También os digo, estamos en una temporada muy buena, no puede ser todo malo, yo simplemente quiero como que se pase. Ha pasado algo, ¿vale? Ha sido un error nuestro, de ambos, por parte de Marta a la hora de editar. Es algo que no me gusta mucho, que siempre he intentado tratar de mantener en otra esfera y ya está, es algo privado, ¿vale? Que simplemente quiero pedir perdón porque es algo que quiero seguir manteniendo de forma privada. Entonces, no quiero ni que se comente ni que nada más, prefiero yo simplemente deciros que disculpa porque es algo que quiero que sea privado, ¿vale? Y Marta a nivel de edición, pues pediros disculpas también. Yo lo siento porque... Porque es un error. Porque ha sido un error reeditando realmente y ya está. Y es algo que queremos mantener de forma privada. Claro, grabamos todos los días y a veces pues... Y muchos no entenderéis qué es y ya está, ¿vale? Que me parece mejor realmente, lo digo así de claro, porque si no entendéis absolutamente nada, porque no sabéis de lo que hablamos, ¿vale? Y me parece bien pedir perdón para que... Porque ha habido un momento en el que el vídeo no hemos podido tenerlo subido, o sea, hemos tenido que quitarlo y volver a subir y ya está. No hay más, o sea, al final... O sea, el perdón es sobre todo pues eso, que lo sentimos por haber subido el vídeo, haberlo tenido que quitar, haberlo tenido que subir y pues eso. Y si alguien no ha visto lo que tenía que ver, pues lo sentimos. Es una tontería que sale así, pero bueno, es algo que como ya os digo, mantenemos de forma privada y queremos seguir que siga siendo privado, ¿vale? Así que hasta aquí lo sentimos mucho a ambas partes. No hemos agobido, Marta ha tenido un ataque de ansiedad bastante grande, ha aguitado unas cuantas veces, ha estado jodido y es así. Así que nada, simplemente no pasa nada, resumimos, ¿vale? Y pasa lo siguiente, ¿vale? Muy bien. Ya, ya. Vamos a probar Red Bulls. Así que, punto y aparte, vamos a probar Red Bulls, chicos. Vamos a probar Red Bulls porque, bueno, no lo hemos comentado por aquí, queríamos hacerlo ayer, pero no lo hicimos, ¿no? Sí. Vamos a probarlos.